Otra Vida Caja la Paz y tuvejas Despejar la incógnita Y siempre con música ¿Dónde estabas ayer? Cuando me dejé caer En los brazos de aquel Demonía del placer Solitario es estar Rodeado Un alma que se perdió Venas fríos de dolor Estoy queriendo en el frío De este gélido invierno No responde mi mente Empudrece mi cuerpo Siempre estoy deprimido Camino bajo y pasivo Pero sonreiré Porque tengo motivos Y aunque fácil no fue Seguimos el camino Y en tu puerta Y en tu puerta piqué Fue trágico lo hacer No deseo verte perder Pero ya sabes que Estar esperándote ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!